Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias Y Suga llegará al cine con D-Day Tour en Japón Se ha anunciado el 3 de junio del 2023 que se transmitirá en el cine de conciertos de Suga con D-Day en Japón Será una transmisión literalmente en vivo llevada a cabo a las 5 pm hora japonesa Así que en países latinos podrá transmitirse en la madrugada Esto emocionó a los fans que posiblemente tendrían la oportunidad de ver a Suga en vivo Pero con la opción de cine que estarán felices de vivir la emoción de los conciertos del rapero Aún no se lanza la lista de países en los que se transmitirá el concierto En la página de información de la transmisión se marca la venta de boletos y lista de países participantes como a ser actualizada Se espera por mayor información para saber dónde será posible ver el concierto de Yungi Esperemos que México y Latinoamérica figuren en la lista, además de España, del concierto en vivo Ya que él no dio concierto en estos lugares por lo menos ver la transmisión Es lo que esperan muchos fans Y Suga logra las segundas ventas más altas en la primera semana de cualquier artista en solista en janteo con D-Day La semana pasada Suga lanzó su primer álbum oficial en solitario D-Day Que inmediatamente estableció un nuevo récord de ventas más altas en el primer día de cualquier álbum en solitario Después de vender 1.072.311 copias en solo el 21 de abril Janteo Chart ahora ha informado que D-Day vendió un impresionante total de 1.277.218 copias en la primera semana de su lanzamiento Del 21 al 27 de abril Lo que lo convierte en el álbum en solitario con Las segundas ventas más altas en la primera semana Superado solo por el álbum debut en solitario de Jimin Face Incluyendo a los grupos Suga es ahora el artista con Las novenas ventas más altas en la primera semana en general después de Seventeen Su propio grupo BTS, TXT, Stray Kids, NCT Dream, NCT 127, Blackpink y Jimin Felicidades a Sugita Y Baby Monster asume el desafío grupal con presentación de 21 más sub antes de su debut En el octavo episodio de Last Evaluation Se reveló que la cantidad de lugares abiertos para el nuevo lugar De chicas de YG junto con la misión final para las chicas Se informó que Baby Monster interpretaría un popurrí de 21 El fundador de YG, Jang Hyun Suk, explicó Son las canciones que más representan las características de YG Creo que no seré solo yo, sino también los fanáticos de 21 y YG Que también quieren ver cuán diferente interpretarán las canciones Así que les di esta misión Después de que las chicas dieran todo para realizar su misión final Jang Hyun Suk animó a las 7 chicas diciendo Sé que todas son muy hábiles, pero como soy productor Todo lo que pienso es cuál sería la mejor combinación Y no hay tal rango en cuanto a quién es bueno o malo Al final del episodio último, Jang Hyun Suk se presentó Para una entrevista en la que reveló Que estaba pensando en crear un grupo de chicas de 5 miembros Desde el principio cuando pensó en el grupo Baby Monster Él dijo Desde que comenzó a pensar y planificar en este grupo Baby Monster El número de miembros que tenía en mente eran 5 Ninguno de los grupos de chicas producidos en YG tenía muchos miembros Hay 4 en Blackpink y 4 en 21 también Agregó Los miembros finales de Baby Monster se anunciarán el 12 de mayo Dentro de dos semanas, el 12 de mayo a las 12 am Anunciaremos públicamente a los miembros finales Estén atentos al 12 de mayo Cuando se revelen los miembros finales de Baby Monster Y se revela la invitación de boda romántica para Seven Y Lidahi antes de la ceremonia del 6 de mayo El 27 de abril News One obtuvo una exclusiva de las invitaciones Con una foto de la sesión fotográfica de la boda Publicada anteriormente por la pareja En la invitación de boda decían Queremos compartir nuestro comienzo especial Con las personas que más apreciamos Nos conocimos por primera vez en un día de primavera Hemos estado juntos durante 8 años Y ahora prometemos convertirnos en uno para el resto De nuestras vidas Si bendices este hermoso comienzo juntos Lo apreciamos con la mayor alegría Seven y Lidahi Han estado saliendo públicamente desde el 2016 Luego el 20 de marzo Anunciaron la noticia de que se casarían el 6 de mayo A través de sus cuentas de redes sociales Como Instagram En ese momento Seven agregó la noticia En una carta escrita a mano En la carta dijo Prometí casarme con mi novia Lidahi El 6 de mayo Quien ha estado conmigo durante los últimos 8 años Y siempre me he rodeado de amor Continuó Como cabeza de familia y esposo Viviré con un sentido de responsabilidad De una manera más madura Del mismo modo Lidahi prometió ser una buena esposa Y una fuente de fortaleza para Seven Expresó su gratitud por la felicidad Que Seven ha traído a su vida Y pidió amor y bendiciones Mientras embarcan en un nuevo viaje juntos Y el K-drama derivado de To All The Voice de Netflix Sorprende a los fans con una escena de sexo Durante la visita Kitty conoció a Dai John Ho Young Quien se convirtió en su novio Aunque Kitty regresó a Estados Unidos Los dos se mantuvieron en contacto En la vista previa del drama derivado Dexo Kitty Convence a su padre El Dr. Dan Covey John Corvette Para que la deje ir a la escuela Independiente de Corea del Sur Kiss Ya que no solo asistió a su madre Pero Dai ahora también lo hace Basado en las vistas previas hasta el momento El programa está dando muchas vibras de K-drama La mayor parte se filmó en Seúl Y muchos de los actores son coreanos Por ejemplo podría reconocer al nuevo actor Dai Choi Min-jong Del exitoso K-drama de 25-21 Que interpretó al hermano menor De Ba-gi-ji Nan-ju-hyuk Según el nuevo tráiler Parece que también habrá un triángulo amoroso Después de que se descubra que Dai Tiene otra novia Es hora de elegir un equipo Sin embargo Esto no es lo que sorprendió a los fans Había algo más Bastante inesperado En el tráiler En un breve clip Kitty aparece Con una camisa de hombre Envolviendo sus piernas desnudas Alrededor de un hombre sin camisa Alerta de spoiler No es Dai Que la levantó Ciertamente hay algunas Implicaciones picantes ahí Por un lado Lara Jan no tuvo sexo Hasta la última película Entonces no esperaba Que esto sucediera tan pronto No solo eso No estaba Kitty en sexto grado Literalmente ayer Para ser justos Katakai ya tiene 19 años Y la primera película Se estrenó en 2018 Sin embargo definitivamente Nos sentimos viejos Puedes ver el tráiler En el canal de YouTube De Netflix Y ARMY Literalmente lo arriesga todo Para el concierto de Agus D De Suga Algunos están haciendo fila Días antes de su concierto Para tener la oportunidad De estar más cerca de él En la entrada general Pero ¿Qué tal sobrevivir A un accidente automovilístico E inmediatamente dirigirse Al lugar después? ARMY LAUREN Arroba OrwellSoul DR En Twitter Reveló un tweet Ahora viral Que tuvieron un accidente automovilístico Camino al VS Arena En Belmore Park Para el primer concierto De la gira de Suga Lo que resultó En un capó Completamente aplastado Aún así Llegaron a su destino Original Mientras esperaban En la fila Redimieron el tiempo Y llamaron A su seguro A pesar del desafortunado Incidente Afortunadamente Tuvieron cobertura completa Y LAUREN Pudo presentar Su reclamo de seguro Eso no es todo Sino que también Aseguraron su insignia VIP Y lo más importante LAUREN Está totalmente bien Entonces Sobrevivieron Ilesos al accidente automovilístico A diferencia del auto Esta ARMY No iba a permitir Que nada Le impidiera ver A Suga de BTS Bueno esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte Dándole click aquí Y también te recomiendo Ver este video Que sé que no has visto En mi segundo canal Haciendo click aquí Así que esto fue todo Por este video Recuerda darle like Y si llegamos a 500 likes Publico otro video como este Y nos vemos en el próximo video Annyeong Annyeong